¡Aplausos! 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 Varios textos nos hablan de cuarenta, 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 cuarenta días de Moisés en el desierto, cuarenta días de Jesús en el desierto. En este sentido la iglesia se une a la celebración o a la meditación de estos cuarenta días que nuestro Salvador pasó en el desierto, precisamente como ese tiempo de penitencia, de purificación, un tiempo propicio de preparación para algo. Y en este caso la cuaresma nos tiene que ayudar a profundizar en la identidad que tenemos como bautizados. El Concilio Vaticano II ha querido que el tiempo de cuaresma revista esta dinámica de que cada bautizado reavive la identidad de ser hijo de Dios y vaya descubriendo la importancia del agua, de la luz, de la vida que nos viene por Jesucristo. La cuaresma pues es un tiempo muy importante, un tiempo en el que sin despegarlo de la Pascua debemos vivirlo con estas tres actitudes de ayuno, oración y limosna. La cuaresma comienza el miércoles de ceniza y termina el jueves santo por la tarde, antes de comenzar lo principal a lo que nos hemos preparado, el triduo pascual que es viernes santo, sábado santo y domingo de resurrección. Y de allí se abre la fiesta grande de 50 días del tiempo de la resurrección. Quisiera con ustedes compartir seis características propias de la cuaresma. La primera, nos vamos a dar cuenta de que en la misa no hay aleluya ni hay gloria. Segundo, que hay austeridad en la decoración, no hay tanta flor. El sacerdote no usa como de ordinario el color verde, sino usa el color morado, signo de penitencia. También, de ordinario en nuestras comunidades se reza el viacrucis. Las personas van a los ejercicios espirituales porque es un tiempo propicio para escuchar la palabra de Dios, para entrar en nosotros. Es un tiempo, si fuéramos un vehículo, como de alineación y balanceo. Es un tiempo de detenernos, de ir al mecánico para que nuestro coche esté en las óptimas condiciones para seguir su vida. Y la última condición de la cuaresma, podríamos decir, es un tiempo propicio para hacer una muy buena confesión. Queridos hermanos, hagamos pues lo posible por vivir esta cuaresma así, unidos de la mano de Jesús, sin despegarla de la fiesta a la que nos prepara. La fiesta de la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¡Feliz tiempo de cuaresma! ¡Feliz tiempo de cuaresma!